El segundo libro de la crónica nos demite hoy al recuerdo del pecado de Israel, ese pecado que trajo como consecuencia un desastre histórico enorme. El deshierro del pueblo de Israel a Babilonia nos tarda un país destruido, un pueblo deportado a una tierra extranjera, un sufrimiento enorme para todo el pueblo. La palabra de Dios reflexiona hoy sobre este acontecimiento y sobre cuáles son las causas de este acontecimiento y concluye hoy diciéndonos, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres a dominarle los limpios y mancharon la casa del Señor quien se había construido en Israel. El pueblo fue infiel a Dios, por ello vino ese desastre sobre Israel. Se borraron a sus mensajeros de los mensajeros de Dios y despreciaron su palabra y se borraron de sus profetas, como dice la lectura que hemos escuchado hoy. Es decir, no escucharon a los enviados de Dios, se rieron de ellos y se creyeron sabios sin escuchar a Dios y de esa manera rompieron la alianza con Dios. El pecado, la ingeniería de Dios, el miedo de Dios tiene consecuencias en la vida del pueblo de Israel. Y es que el ser humano sin Dios se extravía. El ser humano se extravía y no encuentra en la vida del sentido y la verdadera realización, pero sobre todo la serenidad y, si queremos, la felicidad tan necesaria para la existencia y para la vida del ser humano. ¿Cómo no pensar a raíz de esta palabra lo que sucede? O la realidad en estos días no es muy diferente a la que nos mata la primera lectura. Actuaciones políticas que más que buscar el bien común y el bienestar para todos, tales como la salud para todos, progresos de los ciudadanos, un sistema educativo de calidad, o construir igualdad luchando contra la promesa, pareciera que nos vienen a todos al servicio de intereses ideológicos de algunos, metiéndolos en la cabeza en muchas oportunidades del odio, rechazo al diferente, ventaja para los que piensan según los poderosos de todo y hacerles la vida difícil a los que piensan de otra manera. ¿Cómo no pensar tan bien en nuestro país? Estamos siendo destinos en Bolivia y aquí mismo, en nuestra ciudad de Trinidad, de actuaciones arbitrarias de persecución a los opositores políticos. Esta actitud nada brinda para una democracia como la nuestra, que costó la vida de muchos compatriotas. Y se realizan todas estas actuaciones en muchas oportunidades con la complicidad de un sistema judicial que deja impune a unos y criminaliza a otros, solo por sus ideas. Lo que está sucediendo en estos días nos recuerda a los tristes tiempos del pasado. Es más, se realiza con el silencio de muchos de nosotros. Por eso, queridos hermanos, no podemos ser espectadores ante la criminalización de hermanos que han servido a Bolivia en difíciles momentos, interpretando falsamente la realidad de los acontecimientos. Cuando la verdad es que en Bolivia hubieron tristes acontecimientos, que los partidos políticos y las instituciones del pueblo superaron con altura de miras y espíritu de llamo. No podemos seguir asistiendo a este espectáculo sin decir nada, porque corremos el peligro de ser cómplices y, al final, también víctimas de la falta de libertad. Construir una sociedad sin Dios tiene consecuencias que perjudican a los seres humanos, porque nadie se siente protegido. La vida se ve amenazada. En algunos momentos pareciera que se carguea a sus anchas el sin sentido de la vida. Por eso, hoy, la Palabra de Dios nos invita a buscar. Por otra parte, vemos en nuestro país jóvenes que no encuentran una formación adecuada que garantice progreso y futuro. Obesa comenta y el ciudadano se siente desprotegido y no teniendo en cuenta. Es una situación de exilio, de destierno, como la que vivió el pueblo de Israel y nos describe hoy la lectura primera que hemos escuchado. La Palabra de Dios, que hemos escuchado hoy, no se queda solo en contarnos el desastre que sucedió y en iluminar el desastre que es el pecado y la ausencia de Dios, sino que es una invitación a la conversión. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, hemos de escuchar esa llamada a convertirnos para no quedarnos puestos de las circunstancias, sino hacer un acto de confianza en el Dios de la vida. Un acto de confianza que nos lleve a convertirnos a cambiar y salir del desastre, poniendo o metiendo a Dios en nuestras vidas. Hoy, en la lectura que hemos escuchado de la Carta de los Efesios, se anuncia el amor incondicional de Dios, porque resulta, como se nos dice hoy en la lectura, Dios, Dios rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, por pura gracia, que estamos amados. Dios, por pura gracia, no porque nosotros lo merecíamos común, sino porque de verdad, el Dios en que creemos nos ama verdaderamente. Y por eso tenemos, o podemos tener la seguridad, de que Dios está en nuestra parte. Quiero insistir, que darnos a Dios en nuestra vida, no lo detenemos. El Evangelio de San Juan nos ha dicho también, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo único, sino para que el mundo se santo por Él. Por tanto, Dios no quiere que nos cambie, sino que hagamos y tengamos vida eterna, una vida eterna que no acaba, que vivamos una vida que merezca la pena, una vida con sentido, que sea eliminada con el amor de Dios. Porque el amor de Dios se unida a la vida, para que en medio de las divinas del mundo, vivamos eliminados anteriormente, con una alegría interior que humanamente no se puede explicar. Queridos, el amor de Dios está ahí, y el amor de Dios existe, pero podemos vivir al margen, sin caer en una cuenta, como si Dios, o como si el amor de Dios no existiera. Por eso se nos insiste hoy en la palabra, el que cree en Él, el que no cree en Él será condenado, pero el que cree en Él se salvará, porque ha creído en Él en el nombre del Hijo único de Dios. Es una llamada y, al mismo tiempo, una invitación que se nos hace. Y esa invitación es a creer en el Hijo de Dios, creer a pesar de la oscuridad de este mundo, creer a pesar de las dificultades. Si creo en Dios, estoy salvado, es decir, no estoy sometido a poder del mal, si mi confianza está en ese Dios, que es el Dios de todos. Por eso también, el amor de Dios está ahí, existe. Si estoy, o estoy en mi trabajo, pero soy creyente, sé que soy amado por Dios, tendré la seguridad de que el amor de Dios no se, no desaparece de mi vida. Porque Cristo está ahí, porque mi vida no acabará, no acabará con la muerte, sino que he sido perdonado y salvado, a pesar de los muchos pecados. Vivo iluminado por Cristo, vivo iluminado por Cristo, vivo iluminado por Cristo las nieblas del mundo. Y es una invitación, por tanto, a todos. Si estoy, por eso, metido en política o tengo el cargo público, tengo que decidir ir a favor del pueblo, de la libertad, comunistad, oponer, oponerme contra Dios y su pueblo. Por eso, debo decidirme, o debo decidir por la justicia o por la injusticia. Es una invitación a ser creyente y honesto, o a venderme a los que tienen poder. Si decido a favor de la verdad, tendré problemas, eso es verdad, pero tendré mi conciencia tranquila ante Dios y ante su pueblo. Pero en los semanas, en nuestra vida, siempre estamos eligiendo a Cristo o al mar, en multitud de decisiones que nos toca hacer en el transcurso de nuestra vida. Elijo, elijo la luz o la oscuridad. Elijo, la paz interior o la íntegra infertilidad. Elijo, la alegría o la tristeza. Nos dice la vez más, la palabra escuchada. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron a que niegas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo lo que habla, obra perversamente, detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusada por su obra. Por eso, queridos hermanos, nadie que obra mal quiere saber de Cristo. Quien obra bien, ama a la luz. Será por eso que sacamos a Cristo de la sociedad porque ogramos mal y no queremos que Él nos acuse. Amemos la luz, amemos la verdad. Conventámonos a la luz y a la verdad y estaremos en paz. Queridos, que la palabra de Dios mire nuestro caminar en este tiempo de gracia de la Señora, en este tiempo de gracia de la Señora, que es el tiempo de la cuaresma. Es el tiempo para convertirnos, es el tiempo para volver a la Señora, su invitación está aquí. Y la respuesta depende de cada uno de nosotros. Que Dios nos acompañe, que Dios nos fortalezca y Él nos conceda la verdad, los dores necesarios para nuestra vida así sea.